¿Miraban por el retrovisor y sabían que en los últimos años hubo dos o tres posibilidades donde no se les dio y este era el año? Yo creo que es un proceso que se fue consolidando paso a paso. Que el plantel enfrentó distintos momentos buenos y malos, en los que, como lo hablé muchas veces con José, han sido pruebas para nosotros y esas pruebas nos fueron cada vez dando más fortaleza grupal y espiritual como para cada vez convencerse más, que creo que es la clave, estar convencido de eso. Y está, obviamente, cuando ya estábamos ahí, yo creo que ninguno dudaba. Yo, por lo menos, en mi cabeza y mismo en alguna charla con otros compañeros, yo les decía, muchachos, no dudemos, no dudemos, no pensemos ni un segundo, no bastemos una gota de energía en pensar que no va a pasar. Convenzámonos de que esto va a ser una realidad y, bueno, si después no se da, para llorar siempre hay tiempo. Pero creo que igualmente, obviamente, cuando entras, se siente los nervios, los miedos, la gente, como te digo, hay mucha gente que acompaña hace muchos años, Lechuga, un personaje histórico del club, y que uno lo ve y lo siente, porque, como dices, somos personas, y sentís ese compromiso de que capaz que son muchos años y que no querés fracasar, no querés fallar, y lo sentís. Pero, bueno, creo que el equipo, como te digo, fue madurando poco a poco y fuimos consolidando eso en todas sus aristas, como les decía el otro día en la nota, en cancha, Martín. Tantos jugadores, cuerpos técnicos, directivos y funcionarios. Creo que se formó eso, un grupo de trabajo muy lindo y fue lo que ayudó a que podamos sacar todo adelante.